Gracias señor, y te decimos Llenaste de fe, por lo cual no temeré Seguiré, llegaré, contigo yo triunfaré Entrego mi vida en alabanza Y adorarte quiero Exaltando tu grandeza quiero Que descienda fuego de los cielos Y llenarme de tu amor Y adorarte quiero Exaltando tu grandeza quiero Que descienda fuego de los cielos Y llenarme de tu amor Contigo encontré la verdad Ya no estoy solo En tus moradas quiero habitar Y darte todo El sufrimiento ya se acabó Tengo el sustento del Creador Y ya no me preocuparé Admiro la grandeza de mi rey Gracias padre amado, porque siempre me has amado Me encontraba yo en tinieblas y tu luz me ha alumbrado Lo tengo que temer porque tú andas conmigo Erres verdaderamente un super amigo Yo siempre he querido estar bajo tu presencia Gracias por tu cobertura y por tu paciencia Todo te daré, todo yo te entregaré Porque andas tú conmigo, yo no me preocuparé Si tú eres mi rey, si tú eres mi sustento Siempre encuentro alivio en medio de mi desierto Y si tú eres mi rey, si tú eres mi rey, si tú eres mi sustento Siempre encuentro alivio en medio de mi desierto Contigo encontré la verdad Ya no estoy solo En tus moradas quiero habitar Y darte todo El sufrimiento ya se acabó Tengo el sustento del Creador Y ya no me preocuparé Admiro la grandeza de mi ser Y sobre ti puedo encontrar socorro y sentir Seguridad y paz porque en ti Siempre ha confiado, nunca más fallado Tengo siempre y ha tocado Donde el consejo del ser humano no ha logrado Mi Dios amado y pregunto por qué Si yo sé que yo no soy merecedor de Tu mano toca ni siquiera el borde Tú me has cuidado Y yo te quiero demostrar Cada día más como mi pasión por ti crece Me guiado por tu luz cuando el camino oscurece Y adorarte quiero Exaltando tu grandeza quiero Que descienda fuego de los cielos Y llenarme de tu amor Contigo encontré la verdad Ya no estoy solo En tus moradas quiero habitar Y darte todo El sufrimiento ya se acabó Tengo el sustento del Creador Y ya no me preocuparé Admiro la grandeza de mi rey Oiganme Admiro la grandeza de mi rey Admiro la grandeza de mi rey El cual se salvó todo el pecado de mi corazón y de mi vida Y me dio una nueva oportunidad cuando el mundo decía Que iba a estar en la calle fumando marihuana Y perdiéndome en las esquinas Y que tal vez iba a amanecer muerto un día Pero sabes que la gloria de Dios se derramó Amén Y se derramó el velo Y el dio su vida por mi Y gracias a eso yo estoy aquí en esta noche Amén